Chicos, en el día de hoy, si no queréis que los fantasmas vengan por la noche a morderos los pies Tenemos que llegar a 10.000 me gustas en la primera hora del vídeo, ¿vale? En una hora, 10.000 likes, ¡a tope, chicos! Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de nuestra canción Nos encontramos dentro de un cuadro, pero esto no es parte del juego, chicos Este cuadro, que estáis viendo aquí, es un ítem que he comprado el otro día que estaba... Había salido, es un ítem limitado de estos, y he dicho, ¡pero compro! Y es un ítem, o sea, no es parte del juego, es un poco raro Pero bueno, chicos, hoy vamos a cazar fantasmas, porque nos hemos convertido en un Ghostbusters En cazafantasmas, bueno, en España se dice cazafantasmas, a los Ghostbusters se les dice cazafantasmas No sé, en Latinoamérica o en el resto del mundo en general, ¿cómo se llaman? Ponedmelo en comentarios, ¿vale, chicos? Aprovechad ahora justo que acaba de empezar el vídeo Para ponerme cómo se llaman los... estos, los cazafantasmas, si se dice cazafantasmas o Ghostbusters O atrapabichos, atrapafantasmas, o vete todos a ver Oye, es un poco... voy a hacer una cosa, voy a quitarme... Voy a quitarme ahora esto, porque es bastante complicado Vamos a resetear el personaje, porque es un poco raro verlo, ¿eh? Es un poco raro, vale, ¿ok? Ahí, ya se ve mejor, ¡perfecto! Pues vamos a atrapar aquí a los bichos que tenemos aquí en la tienda No sé realmente cómo va esto ¡Oh! ¡No! ¡No, no, perfecto! Vale, Starter Bacon, ¿ok? Son aspiradoras, diferentes aspiradoras que vamos teniendo Tets Bacon Ah, y estos son los... Eh... los backpacks Las mochilas Vale, Starter Pack es con la que hemos empezado Vale, vamos a atrapar por aquí... Fantasmas Estarán por encima de las casas O sea, por aquí dentro ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah, no, que son! Hay tepes aquí ¡Oh! Vale, al parque, al lago, a la zona de nieve A la zona de nieve ¿Hola? ¿Esto funciona? ¿Qué es esto, tío? No sé qué significa esto de aquí Quiero irme a la zona de nieve Que quiero, no sé La zona más guay de todas En fin, bueno Vamos a buscar Eh... Más fantasmas por aquí A ver si encontramos ¡Oh, mira! Aquí hay fantasmas, aquí hay fantasmas Vale, ¿cómo se...? Creo que hay que simplemente pinchar en ellos A ver A ver No, ¿Hola? ¡Ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale, vamos ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esto es mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío! ¡Sí, señor! ¡Wow! Tengo mi primer fantasma Vamos a atrapar más fantasmas Fantasmas, fantasmas Vamos, vamos, vamos Me encantó la última peli que sacaron de los cazafantasmas Me encantó muchísimo Realmente las películas originales de los cazafantasmas Creo que son más mayores que yo Y mira que yo soy viejo, ¿eh? Soy un viejuno ya De la vida Ok No sé si esto va por dinero O cómo va la cosa Porque no veo ninguna clasificación ni nada O sea, aquí cuando le di al tabulador Salen simplemente los jugadores Pero no sale ninguna clasificación ni nada, ¿no? No sé si esto va por clasificación Vale, a ver Vale Ah, no tengo que dejar pulsado Yo estaba andando de todo el rato al ¿Cómo que vete lejos? ¿Cómo que vete lejos? ¿Por qué? You got away It got Se ha ido lejos ¿Por qué se ha ido lejos el fantasma? A ver aquí en mi mochila De acuerdo Tengo que irme ahora a la tienda a vender los fantasmas ¿Cómo vendo los fantasmas? Tengo aquí dentro de mi mochila Cinco fantasmitas, ¿vale? Y hay que venderlos de alguna manera Bip shop Shop Quick teleports O sea, sí, quick teleports Pero quiero A lo mejor están on to seal Vale, ¿y cómo? ¿Cómo lo vendo? Ah, que están Ah, se ha vendido aquí Gas Digo, ghost container Vale, aquí se van vendiendo los estos Pero no tengo dinero, ¿no? Ah, sí, lo tengo aquí Tengo 25 En serio Y esto se supone que es para hacerte peso O algo así Que no debe funcionar bien, ¿no? O a lo mejor está en prácticas O en pruebas O en test O algo así Y no hay más No hay más que esto Vale, pues si no hay más que esto Pues nos tenemos que conformar con esto, chicos Vale ¿Cuánto cuesta los upgrades estos? 50 Robux ¿En serio por 100? Hola, chaval Pero pues son súper caros estos upgrade ¿No? 5 ¿What? Necesito más de 500 Más de lo que tengo Para poder Ven aquí Ven aquí, pendejillo No te vayas No te vayas No te vayas Muérete, muérete No muérete Muérete Bueno, muérete Tengo aquí un poco de De dilema con esto, eh A ver, vamos a ¿Pero por qué no lo doy? ¿Me mata? Hola Quiero ser amigo tuyo Ven, 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 ven Quédate cerca de mí Démonos un abrazo de fantasma No, no No me quiere dar Oh, este Tiene una armadura, ¿no? Sagi ¿Y por qué Sagi? ¿Este da más dinero o algo así? Hola, Sagi No sé si das más dinero o qué Pero tienes un casco Al menos No sé si eres mejor o peor Vamos a No, no, no Vamos a Este, este, este Este, este Ahí, ahí, ahí El Sagi Yo voy a por el Sagi El Sagi con casco Seguro que es mejor que el normal Vale, ahí tenemos otro Ahí estamos Sí, señor Vamos a Lo malo de esto Total Fantasma Scots Atrapados Han sido Han sido solamente Diez en total Eh Necesito un TP aquí Teleport Reedy pone aquí ¿Por qué pone Teleport Reedy? A ver, vamos a hacer una cosa A ver si ahora que pone aquí Teleport Reedy Puedo teletransportar Me vamos a dejar Todas las cosas aquí Vale, perfecto Teleport Reedy A ver si ahora me deja Vámonos a A Candila Mira, Candila no la había visto No funciona, tío Pero si dice Teleport Reedy ¿Por qué no me...? ¿Por qué no funciona? ¿Tengo que ir a algún sitio? ¿Está bugeado o no funciona directamente? ¡No lo sé, chicos! Ah, fijaos, fijaos, fijaos Es porque creo que nadie todavía Ha desbloqueado el parque Debe ser por eso Hay que desbloquear el parque Es decir, necesitamos 200 De dinero 200 lo que sean Que no sé el dinero este Como son dólares Bueno, 200 dólares de mentirijilla Eh Para poder desbloquear La siguiente El siguiente nivel Que básicamente sería el parque ¿No? Yo creo que... A ver, vamos a entrar por aquí Click to open for 200 A ver Bye No tiene suficiente dinero, eh O sea, esto es como trabajo en equipo Ah, pero hay un chico Ah, no Hay una chica aquí Ya lo entiendo Vale, vale, vale Ya lo voy entendiendo Es decir Tengo que avanzar yo solo Eh... Hasta conseguir los 200 estos Para poder abrir este murito O algo así Eh, eh, eh No te me habrás escapado, ¿no? Algo así No, creo que lo había atrapado bien Lo había atrapado bien Para, eh... Con los 200 esos Poder abrir la puerta esta Vale, pues son simplemente cuatro Son cuatro cargas de... Porque cada una me ha dado 25 La otra me ha dado un poquito más Porque he atrapado un fantasma Con un casco Que me deben dar Pues un poquito más de dinero Vamos a atrapar este Y después abrimos la puerta Cuando tengamos 200 Bien, eh, se me escapa ese hombre Se me ha escapado Se me ha escapado Ya tengo bastante dinero He atrapado unos cuantos fantasmitas Y vamos a vender estos que tenemos aquí ¿Vale? Los tenemos en 5 en la mochila Luego ampliaré la mochila O lo que sea ¡Wopa! Tenemos 356 dólares Hay a tope de dólares Y vamos a... A abrir esta zona Me imagino que los fantasmas den más dinero Sean más potentes Tengan mejores cascos Creo que no es un casco, eh Creo que es pelo Creo que es una melena o algo así Vale Comprar ¡Bien! ¡Sí, señor! Y este no puede venir, ¿verdad? ¿A qué? Lo he comprado No entiendo Vale, a ver Este hombrecillo Se llama... ¡Suave! Se llama su... ¡Ja, ja, ja! Suave Suavemente Bésame Esto vale 500, chaval ¡Oh, mira este qué bonito! ¡Qué guay! Forest Es un fantasma del... Del... Del bosque Forest Forest ghost Ok Tenemos un fantasma No te escapes No te escapes Que te está lleno muy abajo Verás tú Como al final todavía no lo puedo atrapar Sí, sí, lo puedo atrapar Lo puedo atrapar A ver, este es el saggy este de antes, ¿no? No lo sé No, suave No sé si este es suave Me dan más dinero o menos dinero por él ¡Eh, eh, eh! Vamos, vamos, vamos Tengo aquí el del bosque El del bosque, el del bosque Bien, ahí, ahí, ahí ¡Wow! ¡No escapes Que quiero huir ¡Oye! Señor fantasma del bosque No se escape usted Que se quiere Que se escapa Que se escapa Que se escapa Que se escapa ¡Eh, eh, eh! Chavalote Vale, perfecto Eh, no sé si me tengo que ir hasta el principio Sí, return to base Tengo que venir aquí hasta la base Ven para acá Ven para acá Ven para acá Water vacuum Tengo aquí la... La aspiradora del agua No sé muy bien para qué Vale, a ver aquí Ahí está Tengo cinco Vámonos a... ¿Esto cuánto vale? ¿Lo puedo atrapar? No, ¿esto vale? ¿Eh? Ah, vale cuatrocientos ¡Uh! No tengo dinero Para tanto No tengo tanto No tengo tanto ¿Me puedo meter aquí? ¿Hola? ¡Hola! ¡Señora! ¡Vengo a ayudarle con los fantasmas! ¡Señor! ¡Señora! ¡Vengo a ayudarle! No quiere ser ayudado, ¿no? Oye, este chico ha atravesado por ahí Open Espérate, espérate, espérate un momento No, 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 no Este hombre ha atravesado de aquí Por aquí Y quiero venir para acá Oye, ¿por qué? Mira, aquí vale setecientos, eh ¡Uh, chavalote! Vale, vamos a la base Vamos a vender mis fantasmas Solamente me caben cinco fantasmas en la mochila Esto no puede ser, eh Vale, vamos, llegamos aquí ¿A cuánto me dan? Ciento cincuenta y seis Y ahora me dan ¡Vamos! Eh, ciento noventa y ocho ¿Cómo que te le pongo ridin ciento setenta y dos? ¡No me digas eso, muchacho! ¿En serio tengo que...? ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver, necesito Eh, estas más grandes A ver, ¿cuánto vale esta? Vale ciento veinte Don't buy Esta vale Eh, doscientos Vale, esto vale A ver, la tec no sé qué Doscientos cincuenta Y esta vale Eh, ciento cincuenta Esta me da Me he gastado unos cuantos robux Me los he gastado muy felizmente Y me he comprado La... La esta La más grande que hay aquí Y la mochila más grande Sé que en la parte de aquí del parque Eh, podría haber comprado la de agua Que se supone que es mejor todavía Pero bueno Pues, pues, pues me he gastado esto Pues no sé muy bien por qué Pero bueno Para poder avanzar un poco Vamos a irnos al siguiente Al siguiente nivel Ya que el del parque Pues lo hemos superado Bastante rápido Vamos a irnos ahora A... ¿Esto cómo se llama? Esto es el... Del parque Era el parque La zona nevada Y esto ahora mismo Ya no sé cómo se llamaba esto No me acuerdo No lo sé Pero bueno, aquí hay un hombre Que está como llorando ¿No? ¿Qué le pasa a este hombre, tío? A estos... ¿Son fantasmas que lloran o qué? Vale, vamos a atrapar este A ver, ven para acá Ven, ven, ven ¡Ah! Fantasma del agua Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, vamos, vamos Fantasma de agua Fantasma de agua Fantasma de agua Vale, perfecto Tenemos uno por aquí No sé cuánto dinero me dará cada uno, eh Al menos ya puedo meter unos cuantos dentro de... Dentro de mi mochila Y oye, pues algo... Algo es algo ¡No huyas! ¡No huyas! Pero que huye, tío ¡Se ha escapado ese fantasma! ¿Lo habéis visto? Estaba a puntico de ser absorbido completamente Pero se escapa ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te voy a dar mucho amor en mi mochila de atrapa fantasmas No te preocupes Que yo doy amor a todo el mundo No te preocupes que tengo amor para dar y regalar A todos los fantasmas del juego ¡Vamos! Vamos a seguir Vamos a ver cuánto me dan con una mochila llena de esto A ver, vamos, 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 vamos Mirad, mirad, chicos El fantasma blanco se llama Fantasma triste Sad, sag y ghost Se llama... Es un fantasma triste Vale, ya tengo los 15 Creo que si uso el TP a la base Me cuenta como teleport usado A ver, fijaos Tengo 3 minutos ahora Madre mía Para poder utilizar los teleports estos de aquí No fastidies Bueno, da igual A ver cuánto me dan ¡Vamos! Me ha dado más 200 y algo Me han dado nada más Pero, pero, madre mía Pero... Pero esto es muy triste Pero ¿por qué me dan tan poco dinero? ¡Ay, Dios mío! Diosito, Diosito Vale, vamos a ir a ver si puedo No sé si comprar Es que no sé si comprar dinero Para ir a la última zona Es que me da toda la pereza Me da... Me da flaca, tío Vale, vamos a ver si por aquí Hay algún fantasma que no conozca Vale, este es el fantasma El fantasma de Mel Es este El fantasma greñudo ¡Eh! Atención Hablando de greñas Me he cortado... ¿Veis el pelo un poco raro, verdad? Es porque me he cortado el pelo Y está un poco raro Sí, está un poco raro Yo siempre, cuando me lo corto Me lo corto de más Nunca... Nunca atinan los peluqueros No me gusta la peluquería Porque los peluqueros nunca atinan Con cómo quiero yo cortarme el pelo Así que por eso No suele ir mucho la peluquería Porque no me gusta nada Que me dejen el pelo malo y feo Y es que no sé cómo me lo suelen dejar Pero bueno ¡Venga! ¡Ven aquí, señor triste! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Le voy a traer una fiesta aquí! ¡Una fiesta en mi mochila! ¡Va a haber una fiesta aquí en mi mochila! ¡No te preocupes tú! ¡Tú entres para acá! Que montamos aquí la fiesta padre En la mochila esta de Robbie En la mochila de... Realmente no sé de qué es esta mochila Vale, esto... ¿Cuánto vale? Ah, vale 25 Y esto 100% más damage Vale, como bien he dicho antes Las mochilas estas Son mejores que las del principio Lo malo es que me he gastado Todo el dinero Me lo he gastado la mochila esta del principio Y en el arma este En la aspiradora del principio ¡No te vayas! ¡No te vayas! Por poco, ¿eh? Por poco este hombre Casi se me escapa Vale, ven para acá, ven para acá ¿Me puedo montar en uno de ellos? Estaría guay poder montar sin un fantasma Y poder... Poder volar ¡Ay! ¿Os acordáis de la película de Casper? Que es de fantasmas A mí me encantaba esa peli La película... Bueno, la original Que es de cuando yo era pequeño Ahora me imagino que haya... Sé que hay versiones diferentes Y versiones más modernas Incluso creo que hay una serie de dibujos O algo así ¿Me suena? Hay una serie de dibujos de... De Casper Pero yo vi cuando salió en el cine Creo que fue Madre mía, madre mía Hoy estoy en plan viejote, ¿eh? En plan viejo Creo que... La vi en el cine No me acuerdo muy bien Pero creo que sí que la vi en el cine ¡Venga! ¡Fantasmas! ¡Unidos a la fiesta de mi mochila! ¡Fiesta de mi mochila! ¡Mochila party, chavales! ¡Mochila party! Tengo ocho fantasmas en mi mochila ¡Venga! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se están moviendo! ¡Que se mueven! ¡Que se mueven los fantasmas! ¡Que se mueven los fantasmas! ¡Que se mueven los fantasmas! ¡Que no! ¡Eh, eh, eh! No, realmente me estáis escuchando las teclas, ¿verdad? Me estáis escuchando pulsar las teclas, ¿verdad? ¡Ven aquí! ¡Fantasmilla! ¡No te escapes! Ahí está, perfecto ¡Qué mala gente! Yo creo que... No me va a dar... No me va a dar para abrir la siguiente sección Con... Con el... Con lo que tengo Con mis... ¡Eh, chavalote! Ya se ha ido, sí Vale, vamos a ir tirando por aquí No, vamos a... Vamos a agarrar estos Eh... Creo que no me va a dar... No me van a dar 700 Con la siguiente descarga ¡De fantasmas! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡A la gente! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí, cobardica! ¿Se ha ido a la otra sección, en serio? ¿No? ¿Dónde está este hombre? ¡Eh! Bueno, hombre ¿Una mujer o fantasma? Porque realmente no sabemos si es un chico o una chica ¿O qué demonios? ¡Eh, no huyas! ¡Que no ves que no...! Vale, se ha metido... Se ha metido en mi mochila ¡Vamos, hombre! ¡Que esto es fiesta para todos! ¡Fiesta, party, party, party! Chicos, ¿creéis en los fantasmas? ¿Alguien de vosotros cree en los fantasmas? ¡Uh! Buena pregunta, ¿eh? Película, película Madre mía Yo pensando en la película de lo que hace fantasmas Ya no sé ni hablar Eh... ¿Os creéis en los fantasmas? ¡Uh! Hay una pregunta que os acabo de hacer ahí más... Más genial, ¿eh? ¡Oh, oh! No sé yo, no sé yo Vale, a ver, última... Voy a leer los comentarios de este vídeo, ¿eh? Voy a leer los comentarios de este vídeo Así que además sé quién ha llegado a esta parte del vídeo Quiénes son los mejores suscriptores del canal Que los suscriptores... Los mejores suscriptores del canal Son siempre los que tienen las notificaciones activadas La campanita El... El rapidito squad Aquel que hicimos en su momento Que sé que hay gente que los sigue poniendo Ahí está, ahí está, ahí está 625, tío ¿En serio? 625 Vamos a comprar 100 aquí Vamos a comprar 100 por 50 Robux No debería gastarme 50 Robux para esto Pero quiero saber ¿Cómo son los fantasmas del siguiente nivel? Lo que he dicho, chicos Los mejores robichuelos del canal Los mejores suscriptores Son los que tienen activada la campanita ¿Vale? La campanita La suscripción Y la campanita Que luego sé que hay suscriptores Que no están ni suscritos O sea Realmente no son suscriptores Porque si no están suscritos O sea, gente que ve el canal Que no está suscrita Ahí está, mejor dicho eso Vale Tenemos 725 dólares ¿De acuerdo? Así que vamos a abrir aquella puerta Y vamos a irnos al mundo ese Que no sé cuál es ¿El mundo nevado era ese? No me acuerdo realmente Sí, es el mundo nevado Chicos Vamos a irnos para acá Vamos a gastarnos los 700 que tenemos aquí Comprar Perfecto Y nos vamos a la zona nevada Ay, qué bonito Eso vale mil Ala, ala, ala Ah, pero es lo de antes, ¿no? ¿Esta puerta? No Es una zona que está como 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 destrozada, ¿no? Fijaos que hay coches ahí Dando la vuelta y todo Aunque no Esto es la zona del principio, ¿no? Se parece a la zona del principio Yo creo que es Que ha dado toda la vuelta o algo así Bueno, de igual Vamos a atrapar a este A ver cómo se llama Winter Ghost Ah, qué bonito Son las Winter Ghost Vienen con Con un abriguito y todo Y su Y su Y su capucha y todo Qué bonicos Qué guapos sois Ay, ay, ay A ver este cómo se llama Me está picando nariz un montón Si me hubiesen rascado la nariz Es porque Me está picando mucho Vale, el Ice Ghost Se me escapa 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 Mala gente, mala gente Mala gente Vale, ven para acá Ven para acá Ven con papi Ven con papi Fantasma del Fantasma del Invierno Aquí dentro Esta gente No sé qué zona es esta, eh Esta zona es bastante difícil Me está costando bastante llenar la mochila De hecho solamente la he llenado una vez más Como estáis viendo Tengo los 25 dólares del principio Porque los fantasmas vuelan súper alto Y se marchan a tomar por saco O sea Vamos, vamos, vamos Ostras, ese por los pelos Me falta uno más Uno más Y vemos cuánto dinerito me dan Fijaos Este si le atrapo Seguro que no llego Mira, a ver Le voy a dar A ver Dale Mira, 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 mira Igual, sí, igual, sí Igual, sí Pero vamos Que fuera de cámara Estoy intentándolo Y madre mía lo que me ha costado Se me iban siempre Fijaos que este por poco Se me pira, vale Ya tenemos los 15 fantasmas de aquí Y vamos a irnos Al inicio de nuevo A vender nuestros fantasmas de hielo Y de invierno Ven para acá A ver cuánto me dan Cuánto me dan Cuánto me dan Por lo menos 300, tío Por lo menos Bueno, casi, casi Me han dado unos 200 y pico Y claro Yo ahora esto no lo puedo No lo puedo No puedo hacer TP O sea, fijaos Hay un montón de niveles Porque nosotros estamos en la Snowland esta Y tenemos Telepornos Ready Ya lo sé Tenemos la ciudad en llamas Que debe ser la que estaba ahí Que vale 1000 Luego la zona nuclear El Cándigan El desierto Y el castillo Oye, brutal Porque eso significa Que tenemos juego para rato No sé si os habrá gustado el vídeo Pero si es así Dejad ese pedazo de me gusta Vale, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque llevo ya un rato Atrapando fantasmas Se ha atrapado 70 fantasmas Que no está nada mal, chicos Ya sabéis que si sois nuevos Suscribiros para no perderos ningún vídeo Más y activar la campanita de notificaciones Recuerda también que aparecerán ahora aquí Dos vídeos para seguir viendo Vídeos del canal Recuerda ponerme en comentarios Sugerencias para más juegos de Roblox Que os traiga Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!